No me jodas, no me jodas. No me jodas, es Bourbon. ¿Registrarlos? Se me huele a esto malo. ¿Yo? Espero. Espero que os entendáis. ¿Vigilarme a mí? ¿Veo este par de truchas? No me voy a mover, joder. ¿Te has visto la cara de tu colega? Tienes cara de contento y todo, tío. Ay, mariquita. Un par de cachetones cerriñando toda la cara. ¿Y tú que tengas ese casco no significa que seamos? Un hombre, ¿sabes? En fin. Madre de Dios. ¿Qué? No me miras así y me pones nervioso. Ya llegaron. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo. A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el tonito. Cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar. ¿Pero lo viste? No, por favor. Uf. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Una polla en una olla. Me he liado a tiros aquí antes. Vaya escandalera de esta ciudad, ¿no? Pues nos vamos a un tenderete. Ok. Vale. Sí. Perfecto. Tú dos, Bulbón. ¿Ratas? Ay, qué interesante. El mercado. Joder, estás lleno de pasta, eh. Estos perdidos por ahí. Tienes que mirar. Aquí el metro de Moscú. Cambio. ¿Por qué lo dices? No recibe alguien. Responda, por favor. Pero un sin menos. Tener los ojos bien abiertos. Menuda posible. Otro más. ¡Balasaca! Ahí está Bulbón hablando con la que hace. Vale. Qué jadeo. Piensa en algo. Que no me vea nadie. Ahora. Toma para la sacar. ¿Eso es lo que creo que es? ¡Hostia! ¿Eso es lo que creo que es? No. No te va mal, ¿no? No. Pero esto que tiene calidad. ¡Uuuh! Ya ves. Ya veo. ¿Puedo? ¿O...? ¿Qué dicen? No me interesan las ratas. No me interesan las ratas. ¡Bleh! Voy a probar esto. ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué pedazo de pedo! ¡Uf! ¡Qué potencia! ¡No! ¡Dios! ¡Qué mareo! ¡Lo veo todo lindo! ¡Muy madre! ¡Dios! ¡Dá, árame! ¡Oh, Dios! ¡Qué dotazo! ¡Dios! ¡Te lo echo yo! ¡Uuuh! 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 ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Uuuh! 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 ¡Mi madre! ¡Qué suciedad! ¡Menuda droga! ¡Uuuh! ¡Qué guapo! Una vez está bien. ¡Más! Ya se le fue el efecto. ¡Tengo demasiada hambre como para andar contando historias! ¡Cuéntame lo que pasó! ¡Y le diré a mi madre que te haga un bocadillo! ¿Por un bocadillo está yo? ¡Es que un día salieron tres camadores hacia la estación de Porecescaya! ¡Es demasiado grande! ¡Antes o después de que la rasaran! ¡Después! ¡Claro! ¡Y te ocurrió! ¡Descubrieron que nadie la había atacado! ¡Sino que el señor de los túneles a la vez! ¡Tengo que pillar unos fitness! ¡Caray! ¡Es alucinante! ¡Tiene una certainción! ¡No se le den suca riqueza para peinarle! Compraron un par de filtros y a lo mejor una pistola roja. Esto está bueno. Para el bolsín. Bueno, me voy ya. Bulbú me tiene que estar esperando. La verdad es que en este mercado hay de todo un poco. Por lo que sé, no hay más nada. Es posible que me deje algo, siempre me dejo algo. Mira por dónde. Yo no entiendo como a la gente es posible que se deje las cosas en el suelo. No se dan cuenta ni nada. Hostia. Ya te digo que Bulbú me tiene que estar esperando. No lo quiero hacer, pero mucho más. Fíjate. Eso va a decir. Se trata que la rata es el plato típico de aquí. Si pillan a un comerciante vendiéndolos, le confiscan el material. Este lugar acaba con verlo. ¡Ey! 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 Ya. Creo que ya conoces el camino. Sí. Pero no sigo. Te va a mirar por aquí. Afroja la pasta y sale. Nunca se sabe. Ya le pagué a Mike. Pero no a mí. Qué cabrón. Si no quieres pasar... Una piña. Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Bien, bien. Así como dos amigos. Atención. La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? A vuestros puestos. Cubridme. Mierda. Como odio esto. Bueno. Todo parece tranquilo. Parece despejado. Vamos. Buena suerte muchachos. Tenemos que mover el culo. Seguro el plan. ¡Corre, Burbon! ¡Burbon! ¡Vamos! ¡Cogednos! ¡Burbon! 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 ¡Burbon!